1. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 7. 7. 10. 10. 11. bueno mire lo mismo con la medida Bueno, si un día ya que llevo una caminada de perro, y el que nos compro mide, esa medida viene buena, pero no me lo creen aquí. Bueno, mamá me lazo, yo no lo tengo, pero lo que no me lo hago. ¿Algés a tu lado? No, hombre, ¿cuánto? 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 Gracias.